Música Así era el caballo que acabo de empeñar en el Bonchap No traía paletadas carreras, voy a empeñar caballos ¡Eh, güey! ¡Tenemos el resultado y añévenos a sacar estos caballos, señores! ¡Porque viene la carrera! ¡Tenemos el 25 yares! ¡El pelón y el tocario juega el tenajero! ¡Puera el corrupo totalmente! ¡Tenemos el rey, señores! ¡En la de Mirasores está! ¡Aquí está! ¡Puera el corrupo! ¡Puera el corrupo! ¡Tenemos el rey, señores! ¡Doctora la siente! ¡Ahora tiene la puerta! ¡Ahora tiene la puerta! ¡Ahora tiene la puerta! ¡Ahí tenemos, señores! ¡Ahí tenemos los caballos! ¡Rumbo a puerta, señores! ¡Ahí los tenemos! ¡Rumbo a puerta! Les hago el comunicado, señores ¡Ahora tiene la puerta! ¡Ahora tiene la puerta! Bueno, ¿de aquel lado es Tocayo? Sí, sí ¿de aquel lado es Tocayo? Tocayo con todos los partidos Tiene una patita blanca Y rayadita la frente Es un óscuro gateado Le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre Pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita Daban pesos por tostó Administrando sus fuerzas El cadete demostró Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Despistando los relojes La carrera les ganó Alic Rojojo y su hermano Ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes Y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete Se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver La bolsa era buen dinero Por la clase del cadete Tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos Él fue y les puso el primero Venía aún allí Venía aún allí Palacen ¡Ay! No! No! Peña No! 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 Pero a los nueve segundos el cadetel alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró En la cuadra de Michel la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando Y con botellas de remy la gente está celebrando